A la indiana que vive en tu escudo, a la de un que protege tu suelo, ojalá que remonte su vuelo, más que el fondo de la vida real. Ojalá que remonte su vuelo, más que el fondo de la vida real. A la indiana que vive en tu escudo, ojalá que remonte su vuelo, más que el fondo de la vida real. Ojalá que remonte su vuelo, más que el fondo de la vida real. Y vuelve a empezar, yo me sorprendo, lo que el amor puede lograr. Si formas sueños que giren a tu voluntad, yo vivo tierra mojada, olor a pura libertad. Grito tu nombre, y el viento lo puede llevar. One more time, empieza otra vez. I feel fine, quiero verte crecer. Admirarte y gritar tu nombre. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a alegrarse. Pintas mi vida, mientras tú caminas, quiero gritarlo, que viva la vida. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a alegrarse. Pintas mi vida, mientras tú caminas, quiero gritarlo, que viva la vida. Pintas mi vida, mientras tú caminas, quiero gritarlo, que viva la vida. Pintas mi vida, mientras tú caminas, quiero gritarlo.